Soy Carlos Jan González, Director General de Grupo Financiero Interacciones, el tercer grupo financiero mexicano más importante. Grupo Financiero Interacciones está integrado por Banco Interacciones, Interacciones Casa de Bolsa, Aseguradora Interacciones y Operadora de Fondos de Inversión. Somos un grupo fuerte, diversificado, con la solidez que garantiza una estrategia clara basada en el profundo conocimiento de los mercados en los que operamos, la especialización y la asesoría personalizada a nuestros clientes. Calidad, responsabilidad, transparencia y trabajo en equipo son parte integral de nuestra visión. Ante el entorno cambiante y complejo de la dinámica económica, nos caracterizamos por nuestra flexibilidad y capacidad de adaptación. Banco Interacciones cumple 20 años. Durante los cuales, se ha comprometido con el desarrollo del país, especializado en financiamientos a estados y municipios, infraestructura y la pequeña y mediana empresa. Durante más de 20 años, hemos brindado soluciones financieras al sector público y privado, pero sobre todo, hemos contribuido a la transformación de la vida de los mexicanos con proyectos clave que impactan en la comunidad. Somos un grupo financiero joven, con gran experiencia y metas muy elevadas, con la audacia de una nueva generación que cree en México y en la capacidad de los mexicanos de competir y ganar en cualquier campo. Creemos en nosotros mismos y en la fuerza para seguir creciendo ante cualquier competencia. En estos 20 años, Banco Interacciones se ha caracterizado por rodearse de los mejores equipos en cada una de las áreas en las que participamos. Hoy estamos cumpliendo 20 años y vamos por muchos más. Somos Grupo Financiero Interacciones.